Mis campeones, un gusto enorme saludarlos aquí, llevándoles este maravilloso video del Parque Globe Life, el nuevo parque de los Rangers, donde se está jugando la serie mundial entre los equipos Dodgers contra Tampa Bay. Y disfrútenlo, mis campeones, disfrútenlo, este maravilloso estadio, un super ambiente en el cual se está viviendo. Aquí, en el nuevo estadio de los Rangers, donde se está jugando la serie mundial, chulada. Mira nada más, hermoso está el estadio, totalmente techado.